También al acabar con la parte que hemos tenido de la mano pachona durante esta temporada les ha servido para entretenerlos y pensar que hay cosas de las cuales no sabemos pero que existen y que lo que vamos a hacer en los programas subsecuentes tengan el mismo éxito que el que hemos tenido hasta ahora y que el año próximo sobre todo para todos y cada uno de nosotros sea mucho, mucho, mucho mejor. ¡Gracias! Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra para que no lo desprecies, hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel. Tú vas cierto quien dijo que el alma y el cuerpo son dos enemigos que no pueden separarse y dos amigos que no se pueden ver. Al cuerpo hay que darle un poco menos de lo justo, sino hace traición. ¡Gracias! 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 XEDF, Radio Fórmula, en cobertura nacional.